Y el caso número uno, o tema número uno, se quieren bajar a tropa como del lugar y algunos dirían que yo estoy loco, pasó el tema del acoso, que medio lo arreglaron, que siempre no, que además había sido un caso de hace años. Ahora está a punto de entrar a un nuevo juicio porque se llevó supuestamente documentos clasificados que se tenía en el allanamiento, que creo que fue la primera vez en la historia que un presidente le hace un allanamiento. La pregunta es, lo dijo en un video el presidente Trump, esto suele pasar en Centroamérica, en Sudamérica y ahora está pasando en Estados Unidos. Entonces, qué pena que se le hagan a un presidente de Estados Unidos, repitió, que es el offer, es jugar con la justicia y la ley para bajarse oponentes políticos, porque ya vienen las elecciones. La judicialización de la política, la famosa judicialización de la política, ya sabemos que sí pasa, Trump dijo que sí, que sí pasa, lo hemos visto en países centroamericanos, sí. Ahora lo que yo digo y debería ser así... Defendiendo a Biden, defendiéndolo. No lo va a defender, pero ¿por qué no te llevaste, Trump, los archivos de los OVNIs? ¿Por qué no me desclasifican los OVNIs? Esos archivos le hubieran encontrado, hombre, ahí sí la reventábamos, pero no, fueron otros archivos y obviamente también Trump. También tiene sus cositas, tampoco que se venga a poner el traje de primera comunión, todos sabemos que hizo algunos elementos ahí importantísimos, pero bueno, ahí te la dejo. ¿Biden estaría así en el podio ahorita? Biden estaría con labios pintados y sus arcoíris de colores y todo el rollo, ¿no? ¿Qué te diré? Cuídate, guys, cuídate, guys. Y el tema número dos, porque también algunos dijeron que Petro iba a ser el salvador de Colombia, o sea, que venía con las mejores propuestas, los jóvenes lo respaldaron. Y ahora hay temas y señalamientos de corrupción contra su hijo, y hay un embajador que tiene videos, que tiene audios, que ya salieron públicos, y hay congresistas que le están preguntando a la gente de que por qué le quitaron la visa a este embajador para poder investigar si su campaña fue financiada por, obviamente, Venezuela. Y esos lados oscuros. No sé si vos sos fanático o eras fanático de Petro. Ni fanático de Petro, ni fanático tampoco de ningún otro. La política hay que analizarla desde un punto de vista consensuado. Lo que sí es cierto es que este cuate, este Petro, este cuate, ves cómo tiene esos sus videos que van saliendo últimamente, donde dicen que era el alumno destacado, además de Hugo Chávez. Y yo me pregunto si el colombiano promedio tenía toda esa información o es que en las campañas políticas se vende un producto tan bueno, como pasó en Chile, y que al final Amara se da de golpe con la realidad y ahí dicen, no, hombre, ya la canturriamos aquí. Y bueno, es lo que tiene, es lo que pasa. Y hay elecciones en Guatemala. Como la película de Cantinflas, no contestaste nada y sería bueno que pongamos ese clip. Es decir, empezó pero no terminó y se quedó en el medio, en el cuerpo. El átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad?, que al estallar viene agarrando, porque el rosa, lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo viene cayendo poco a poco y parece que no rosa.